Hola, bienvenido a Cocina con Carmen. Hoy haremos salsa de tomate casera y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 1 kg de tomates, limpios y cortados y que estén muy bien maduros. En mi caso son del tipo pera, que son muy carnosos y tienen muy pocas pepitas. 1.5 cebolla. 1 trocito de pimiento rojo. 2 dientes de ajo. Aceite, en mi caso de oliva. Sal. Y opcional, un poco de orégano. Y un poco de azúcar por si hiciera falta. Lo primero que vamos a hacer es poner un poco de aceite en una sartén o en una olla. Y voy a poner la placa brand a fuego medio-alto. Una vez que el aceite esté caliente le echamos los ajos, el pimiento y la cebolla. Y lo iremos moviendo de vez en cuando hasta que estén un poco sofritos. Y una vez que estén un poco sofritos le añadimos los tomates. Le añadimos el orégano y lo movemos muy bien. Y dejaremos que los tomates se vayan haciendo moviéndolos de vez en cuando. Después de 25 minutos nuestros tomates ya están listos. Si a vosotros os ha quedado con mucho caldo, deberéis de esperar a que se consuman un poco más. Y ahora vamos a pasar a echarle la sal. Lo movemos. Este es el momento de probarlo. En mi caso no hace falta echarle azúcar, así que apago la placa brand y lo aparto. Y ahora vamos a pasar a triturarlo. Y una vez que esté triturado vamos a pasar a colarlo. Y ya la tenemos lista. Y como veis, nos ha quedado una salsa que voy a probarla con un trozo de pan. Porque tiene una pinta deliciosa. Si os ha gustado mi receta os invito a que le deis a me gusta, suscribirse a mi canal si aún no lo habéis hecho. Y no olvidéis pasarse por mi página de Facebook. Y abajo en la descripción os dejaré varios ejemplos de cómo utilizar la salsa de tomate. Y ahora voy a pasar a probar esta salsa porque tiene una pinta deliciosa. Ahora me frío un huevo y con esta salsa ya tengo la cena. Mmmmm. Me ha salido riquísima. Un besito y hasta el próximo vídeo. Chau. Chau. Chau.